de que se han desprovisto de las necesidades más básicas en los consulados. No puede ser posible que hayamos millones de personas en el área específicamente del medio oeste de los Estados Unidos, en el que tenemos, no me dejará mentir la doctora Rendón, que tenemos mucha gente desproveída de los servicios básicos. No puede ser, yo trabajé mucho en cultura y en educación, que tengamos una persona solamente para atender las necesidades intelectuales, porque no solamente son económicas, de nuestras personas que son profesionistas, los tenemos abandonados. Los profesionistas en Estados Unidos están haciendo labores domésticas, de servicios domésticos, cuando son unos cerebros y tienen una preparación académica tremenda. Bueno, no me quiero extender solamente para también enfocar algo. Mire, yo en lo personal le puedo decir que no me enfoco mucho en eso del género, ¿no? Todavía como que yo siempre he pensado que no hay géneros para la mente, ¿verdad? Pero, déjeme decirle que sí es importante decirle a nuestra gente que necesitamos equidad de género en esta iniciativa, ¿verdad, secretaria? Necesitamos que haya una representación mujer también en lo local, ¿sí? Creo que es indispensable hacer ese señalamiento. Muchas gracias a todos. Yo soy de Coahuila, pero déjeme decirle, y quiero presumir, porque pues si no presumimos, ¿verdad? Pero fui nombrada Potosina del Año por la Asociación de Clubes y Organizaciones Potosinas de Illinois, por nuestro trabajo con los potosinos por allá. Me place mucho, porque ¿qué quiere decir con eso lo que dice el señor Jaime Lucero? Me gustó mucho su frase. Hay que trabajar de mexicanos a mexicanos. Entonces, de Coahuila, de Zacatecas, tenemos una agenda que debemos trabajar.